Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, domingo nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, domingo nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica de te que soltera Te eres una diabla bandolera Me quitó la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tú te ves bien sexy hasta acaba de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú te ves bien sexy hasta acá Y ninguna como tú aunque haya millones, baby, ma' Baby tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, domingo nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía ¡Qué rica! Te rambo y te muerto Yo adentro a ti Justo a ti te perfecto Se hizo un nipelo para establecerlo La más rica que nunca, cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me desvelo Baby, traigo a tu diabla Yo bajo y no te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, domingo nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Rebata la muerte, ¿viste, bebé? Marajime Marshmallow La olea